Bueno, pues nada, continúo con este jugazo en Mass Effect Legendary Edition. Vale. Y sin más, pues voy a elegir la siguiente misión. Y esta es la que acabo de completar. Esto de Noveria. Noveria. Gracias por ver el video. Hola, Capra, este es Admiral Ackett del Comariden de Avril. Tenemos una situación aquí, y eres quien único que puede hacer esto. ¿Quién necesitamos, Al armed? Is encuentra una coordinanza de tranes de bajo ascenso en los cementos y de la tPL y más rastre. Una de nuestras letreri, que utilizamos a simularStrategias de Tápico y Drill, no penetre más Innovación de los instrumentos. Seems gordo nommeroso. ¿Estás diciendo que este computador está pensando en su propio? No es estúpido, Shepard. Esto es una inteligencia virtual, no una verdadera AI. No es self-aware, y no puede acceder a los externos sistemas. No hicimos nada aquí. El apoyo de inteligencia virtual es crítico a nuestra carrera de su carrera. El VI ha procesado thousands de reportes de datos y reaccionado en nanoseconds. No puede hacer eso. Necesitamos que el camino de la carrera de la V.I. Corte. Y manualmente disablas. ¿No puedes disablas? Nuestros fail-safes no responden. La V.I. operas en un cerro de network. No puede afectar los sistemas, pero no tenemos acceso a sus procesos. Podemos vomitar por más, pero el damage de la Facilidad sería catastrófico. Podemos tener alguien que se despegue la Corte. Algunos de vosotros. Sé que la Corte ha entrado la Corte, pero todavía eres human. Todavía eres parte del ejército de la Alianza. Y ahora, necesitamos de vosotros. El VI controla todas las armas de la Facilidad, drones y defensas automáticos. Tú eres el único que puede hacer esto, Shepard. Adiós. 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 No, no, no. ¿Y eso dónde coño es? Esto es la Vía Láctea, es decir, tiene que estar aquí. Esto es la Vía Láctea. La Vía Láctea Láctea es la Vía Láctea. La Vía Láctea es la Vía Láctea. No, 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 no. Ah, aquí, aquí es, aquí es. El sol. Pues voy a empezar con esto, por ejemplo. Y aquí no había estado todavía. Ah, bueno, creo que es que antes no me aparecía. Me aparece ahora. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Vale, sí, aquí me da la opción de aterrizar, todavía no lo voy a acceder, antes voy a ver tus planetas. Es por si acaso en alguno me dejan hacer una prospección o algo así. Bueno, pues voy a coger los de siempre. Esta misión va a estar bien. Vale, antes que nada he subido de nivel, con lo cual... ¿Qué le subo a esta ahora? Vale, pues los fusiles. Y a este... Esto puede ser un día. ¿Qué le subo a esta ahora? 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 Gracias. 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 Vale. Restos y campus de Maneubro de Alineanza. Vale, voy a ir aquí por aquí. Ahí está la tierra. Hola. Y ahí el sol. Ah no, no, es la... Sincronización. Lo que.. De limitar a la zona. No, 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 no. Bye. Oh, yes. Bye. 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 ¡Suscríbete! 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 Se los incluyendo y... No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues voy a por el siguiente Vale Ready Vale 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 ¡Suscríbete! Vale, me quedo con el Lancer este que... Que este sí creo que es plenamente automático. Y el que estoy usando no, el que estoy usando va a ráfagas. Y no me gusta. Esto ya es otra cosa, este ya me gusta más. Esto no tengo que... Más vale prevenir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, hay drones ahí, me parece No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me gustan las dos, las dos me sirven Pero bueno, esta veo que aumenta la salud Mejora el tema, es más defensivo esto Y esto es más Daño con armas Y no puedo utilizar los dos La verdad es que la capacidad que uso más es la de tirador Vale, tropa de choque Voy a... voy a... me gustan las dos Pero bueno, esta... yo creo que está más orientada a la salud y eso Equipo... pelotón Vale, ¿y qué? ¿Y qué se supone que he desbloqueado aquí? Se supone... se supone que mejorarán mis atributos o algún rollo así Ah, esto es tropa de choque Ah, vale, sí, ya, vale Porque aquí antes estaba... ponía soldado o algo así Ah, pues no me parece mal Está bien Vale, vale Igual, básicamente sí que puedo... Desbloquear la otra también, no lo sé Bueno, y con esta me estaba subiendo esto Sí, pues era esto de entrenamiento de asalto, me parece Lo que ha sustituido Vale, bueno, lo que sí Pues creo que he terminado ya aquí Se supone No, no, no... Pues ya he terminado aquí, ¿no? Diario Sí, ni siquiera parece ya Bien destruida Completada, ya está Entonces sí, ya me puedo ladrar ¡Suscríbete!